FUSH ROBA La Sierra Bang 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 ¿Por qué tengo una linterna? Lo maté Morí Y muy bienes, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de I'm Alive Con la cámara enteramente bugeada Vamos a dar raíces por acá Dos latas de agua mía de recogida Me pregunto qué habrá pasado con los cuerpos El sistema de limpieza de este juego es increíble Voy a revisar el jacuzzi Esto es porque aquí nunca fue un jacuzzi Aquí vemos el arco El arco Always Good Vamos Vamos a ir a través del subterráneo Hay acceso a él a través del baño de este hotel Usamos los tunnels de subterráneo para llegar a la primera vez May no me gustó Ella se lloró un poco Pobre cosa Estaba tratando de encontrarle una medicina y me cogí Estaba tratando Estoy tan preocupada de ella Está bien, pero gracias por mirarme mientras caminas Agradecería que también de repente me dijera ahí Gracias por haberme salvado Y por haber salvado a tu hija Ok, gracias por avisarme que vas a doblar Te agradezco, para la próxima igual más y seis Salida, por supuesto Lo más lógico Estaba llorando cuando la encontré Pero le tomamos una medicina Creo que estará bien Gracias por decirme de nada Por salvar a mi hija Salvarme a mí Y... ¿Por qué me miráis feo? ¿Por qué me miras feo? ¿Por qué me miras feo? ¿Por qué caminas más rápido que yo? ¿Dónde está? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Solo para asegurar que la costa esté clara Si yo vengo de aquí, pues... Ah, aquí ¿Dónde encontraste a ella? Estaba en la calle Tras la pared, pensaba que era mi hija Muy bien Muy bien Dos Primera vez que tengo tantas balas Mejor mi cocaillado Voy a verificar de nuevo en este lugar Que está cerrado y no puedo entrar ¡Qué wea! Oh, oh, oh ¡La pistola! ¡El de la pistola! Ahí estamos ¡Cambio de alarma! ¡Apunta! ¡Puta! ¡Morí! ¿En qué? ¿Qué sabía yo que estaban dentro de la puerta los weones? Son como el pico de repente en este juego Y uno que... Ah, entonces... Va a salir el tipo de la puerta Ya aquí estoy Tranquilo, va a ocurrir Están buscando problemas ¿Qué ha pasado con la hospitalidad? Toma, concha de tu madre Toma, mierda Ya Ya, atrás Atrás Atrás, además ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos te la dais de churro también, weón? Ya Ya Get back 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 ¡Ghuéa! $$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ $$$ Tranquila, mamá de Mei Vengo para acá a chequear de que todo esté bien Por supuesto, dudo que te importe Había que cachar nomás como hacerla Así que no puedo matar a los brígidos De un golpe A los con chaquetas Anti-guarren Así que tengo que Tengo que chorarme nomás A los choros A los choros chorizo Gracias por avisarme de que estáis acá, pues Aquí me miráis como si yo tuviera la culpa Alguna weá que te haya pasado Vámonos Siempre la culpa la tengo yo Claro, vamos a esperar a la cata Ok, cada vez que ella me espere Significa que deben haber enemigos cerca Así que Voy a andar con Carrefour Carrefour No hay naipes Naipes ingleses Igual nomás que te toquetear una entera Igual nomás que te toquetear una entera Esta era pesado Este, para que me miráis de forma chora Que fuera culpa mía también Oye, la logarrabia Uy, la logarrabia Ah, ¿para qué? ¿Para dónde se fue? O sea, es que esta es la tipa más estúpida Gracias por guiarme el camino Me voy a esperar que reíse un poquito Si quiera la... Perfecto, ahí aquí ¿Cigarros? Excelente ¿Y por qué sonaba como que alguien iba a salir? Cholamente, a ver ¿Me acerco acá? ¿Suena nueva? Sí Efectivamente, hay alguien aquí adentro O sea, es probable que salgan de ahí Voy a estar atento Hay un punto safe Vamos, concholeole ¿Quién crees que está ahí? Ah, no, una mancha de sangre Vámonos, 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 vámonos ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cómo cruzamos al metro? Eso es lo que no entiendo ¡Oh! ¿Qué pasó? Dime, pues ¿Cuál es... ¿Cuál es su problema? Oye Ahora sí Explícame una cosa Vamos Vamos Simplemente vamos Debería conservar el último arma que tengo seguramente equipada Nada, por acá Ok, yo recuerdo esto Creo Creo Yo creo Recortar estos Plata de refrescos Permiso ¿Tiene sed? Oye Muy bien Ahora sí Encima voy a tener que abrir esta weá Y es probable que ni siquiera me... ¡Aprende la puerta! ¿Qué weá? Ok, yo te abrí la reja, vúan Y me hacía apurarme más encima Una buena entera simpática Agradable Y se va corriendo el número Ya ¿Quién es el chorizo acá? Uno menos Espera Mierda Uno menos Espera ¿Qué tiene el arma? ¿Qué tiene el arma? El otro tipo tiene el arma Ah, la conchitumario Ya, mátame, mátame, mátame Ya, caché ¿Y si me va a matar igual, hueón? ¿Tico sin bala? Ay, de dónde mierda sacan balas estos hueones Ya, el que tiene el arma es el otro tipo Entonces primero me tengo que echar al A uno que Que venga cerca Ya Caguemos el de la pistola primero Ya Ya Ya, ya, ya No problem Back off Back off ¿Cómo que payback? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Y me encima chorizo los hueones Me encima chorizo, hueón ¿Qué hueá? 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 ¿Qué intro? Estos hueones De nada más por ayudarme, ¿ah? ¿Por qué no me voy a ir con la pistola, hueón? Una flecha Y Una bala Yo estaba acá o no Creo Estoy en la línea 1 del Transantiago ¿Hace dónde tengo que ir? ¿Sea allá o para allá? A ver si la casa de Henry Eh Para allá Tengo que viajar por la La línea 2 O sea, para otro lado Hay una puerta Y acá abajo ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Por qué has quedado en Haventon? No pudimos salir No pudimos salir El padre de May Estuvo enfermo y no pudimos mover Solo no pudimos traer No pudimos traer a mí Para dejarlo aquí Para morir en su propio Ya veo ¿Por mi hija? Yo vivía aquí antes Con mi esposa y mi hija Pero no estuvimos juntos Cuando el evento sucedió Estaba en la costa Estaba en la costa Estaba enferma Y me llevó todo el tiempo Para recuperar y regresar Ya se vio Bien, ya se vio Y me encontré Mi casa Ovio, ¿qué pedo hay? ¿Qué? Oh ¡Oh! Muy bien. Y ahora son esas típicas escenas donde yo debería haber caminado harto rato hacia allá y no hubiera pasado nada, ¿no es cierto? Era como para que me quedara callado nomás y caminara. Y ahora voy a empezar de recorrer esto de forma teórica. No puedo pasar por allá, eh. Mouse, gírate por favor, muchas gracias. ¿Dónde agretas estoy? ¡Ajá! Tomé la línea 5. Lo chistoso es que no ocupo pilas para mi linterna. Como me preocupo de todo, menos de las pilas de mi propia linterna pequeña. Es que debe ser el elf. ¡Y debe ser Duracell! Ok, para acá aparece la osa. Pero yo recuerdo pasar por aquí estaba la tipa esta, ¿no es cierto? Ahí está la tipa que salvé. ¿Y cómo se fue, escapó de ahí? O se la comieron la rata. Me da permiso, por favor. No hay nada, a ver allá. Estamos llegando donde hay Henry. ¡Qué bueno! Bueno, estamos llegando. Ok, el fucking estacionamiento. Todo lo recuerdo. Debo tener cuidado. Debo tener cuidado. Cuidado. La mamá de May me asustó, weón. Pensé que... Me iban a atacar. Más comida. Más comida. ¿Cómo estoy del tema de inventario? O sea, de... Ah, estoy perfecto. Por un momento me asustó ella. Llegamos. Voy a recorrer por cepillo alguna otra cosa. No hay nada más. No hay nada más. Pa' entro. Llegamos. Oh, mi bebé. Mamá. Me siento muy desculpa, May. Te prometo que nunca te dejaré sola de nuevo. ¿Te prometo? Sí, bebé. Te prometo. Sí. Sí. Bueno... Estabas bien, Henry. Hay un bar ahí. ¿Están diciendo lo que están haciendo? ¿Están aquí? Están buscando a los sobrevivientes. ¡Lo lo sabía! Bueno, les digan que estamos listos para ir. Ven y nos guiamos. Hay un problema, pero... La lluvia es imposible que ellos lleguen demasiado cerca del sur. Ya veo. No pueden riescar a correr alrededor. Tenemos que crear un beacon. O algo para guiarlos. ¿Un beacon? ¿Cómo vamos a crear un beacon? No sé, pues... ¿Qué? ¿Qué? Hay un cuchillo que queda de nuevo, justo antes del evento. ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Me encanta! ¡Tengo que agarrar esas fuera a algún lugar cerca. A la parte de las lágrimas. El edificio de Highrise justo detrás de nosotros será perfecto. Muy bien. Voy a recorrer por si pillo algo más que me pueda servir. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me encanta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me encanta! ¡Fuera! 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 Me gusta explorar, pero bueno, que bueno. Accede al edificio alto. Estoy aquí. Estoy aquí queriéndote. Porque estoy jugando, I am my life. I am my life. Mueve de cámara, muchas gracias. Hoy es de pseudodía, muy bien. Me preocupa el hecho de no dormir. Entonces salgamos de la casa de Henriks. Ah, y después la costa debe estar por acá, me tinco, ¿no? Salgamos de acá. Para acá no es. Perfecto. Como para acá. Hacia abajo. Oh, ahí está el tipo, ¿no? Hola amigo. ¿Por qué está así? Vamos a subirnos para regenerar un poquito de stamina. No queremos correr riesgos. Arriba. Eso. Arriba. Entonces hay que seguir bajando. Opa. Hacia abajo. ¡Wu-hoo! Vamos. Tranquilo nomás No es por el metro No hay que... No voy a subir por ahí tampoco Sino que... Voy a venir por acá Mapa actualizado Me encanta como no puedo subirme aquí Ahí sí Voy acá Analgésicos Está como medio bloqueado parece la cosa Pero hay una... Hay un lugar para cruzar por ahí Me encanta como anoto mientras estoy... Compare Por un momento pensé que era un subfusil Me equivoqué ¿Aló? ¿Qué estás sufriendo? Adiós Vamos Hay alguien por aquí, ¿no es cierto? Escucho a alguien por ahí abajo O aquí ¿Para dónde voy? ¿Por acá? Me voy a... Tan 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 Vigila siempre tu capacidad de resistencia Ok Aaaaaah 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 Aaaaah Pero Quédate para el lado O sea, es que ya la cagué ya Ya perdí mucha stamina Bájate Bájate Gracias Regenérate Y ahora vamos para arriba ¿Por qué no me puedo...? Vamos Para arriba ¿Por dónde mierda? Ok Me encanta esto Cómo está volteado Geometría al revés Pisa Deben haber varias piezas Que no llegan a ninguna parte ¿O no? A ver No saco nada con subirme aquí Bájate Voy acá Bájate Clic derecho O tengo que subirme ahí Estaba bien Donde estaba yo Pareciera que sí estaba bien ¿Por qué? Como que me apuntaba En la dirección correcta Muy bien Estoy aquí de nuevo Colegas Pero ¿Para dónde crees Te voy ahora? ¿Y cómo salte ahí? O sea Fue el agarrón Más extraño ¿Un water Ladeado? ¿Tenía agua? No sé Arriba Arriba Ójale Inodoros Muy bien Me encantan Los inodoros Arriba No sé por qué Por un momento Pensé que podía correr Por las paredes Pensé que estaban Darksiders Ok Se fue a la mierda esto Mierda Coge un ganchito Suéltate 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 ¿Cómo puedo recuperar El ganchito? Creo que no se puede Bueno ¿Cómo fue? Qué weá ¿Por qué se está yendo A oscuridad esto? Ok Esto Misión oscura Dark mission Saben que si este juego Hubiera sido terror Yo creo que sí Sería la cagada Está como bien ambientado Le faltan sus enemigos De terror brígido Así como Un zombie Una No sé Algo de terror psicológico De repente Que sepa Hay algo que te persigue Bueno Estilo Amnesia Estaría brígido No Toalla Suéltame Ya Estoy aquí Toallándome Muy bien Ni siquiera sabía que así Tenía que hacer eso ¿No? Se le cayó La cosita encima Al pelaito Siempre los pelados Está cerrado ahí arriba Baja Qué hermoso esto Mouse Por favor Gira Gracias Hacia donde cresta Voy Tengo que saltar Será ¿Me tendré que soltar? Pasale 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 ¡Suéltate! Salta para al lado ¡Salta para al lado! ¡Suéltate! ¡Oh! ¡Oh! Caí en un vidrio Está ya que es estresante Jugar a esta wea Vamos, 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 vamos Ya Está todo dominado Vamos Para arriba Antes de que se caiga la hueá Esto tiene un tiempo, tiene un tiempo Esto tiene un timing Para el lado, para el lado ¡Cochitú! De donde crees que aparto? Muy bien, desde aquí Pensé que iba a ser más catastófico Catastófico Pero no me puedo caer ahí No puedo ir para allá El juego me apunto para allá Y después subo No sé qué cresta voy a hacer en ese lugar Ya Hay que apurarse nomás El juego así lo quiso Vamos, para el lado Salta De arriba Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido De al lado De al lado De arriba De al lado Sube ¡Sube! ¡Oh! Llegado De al lado Hermoso Los lugares super útiles para el juego ¡Ajá! ¡Pero es para subir para allá! Ya estaban todos enojados Una pistolita Con cacha en el equilibrio El medio equilibrio que debería haber tenido esa pistola Para estar ahí paradita Significa que es probable que me encuentre con gente asesina arriba Ok, me pregunto, ¿qué tipo de estudio estaría viviendo arriba? ¿Yo? Muy bien, hacia arriba Saltito Saltito ¡Jale! Arrea Y he llegado He llegado Puta He llegado a un punto De save Ve, 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 ve Creo Hueso pareciera Y muy bien Nos veremos en la siguiente edición de I'm Alive Hueso, quiero creer yo Estoy vivo todavía En el edificio A la mierda del mundo Y soy el Perkin de todos Adiós Si te gustó este video Por favor Dame un me gusta En Facebook Recuerda también Seguirme en Twitter ArrobaBardoc1 Lo sigo a todos de vuelta Y finalmente No te olvides de suscribirte a Bardoc1 y a TheBardocLife Y también visitar www.Bardoc.com En donde podrás encontrar Todos los videos que he subido Por si te perdiste alguno O han perdido